En bodegas de la Plaza de Mercado, Las Palmas de la ciudad de Popayán, funciona desde hace cuatro años la distribuidora de productos AG Colombia, Disfregó. La empresa que nació en esta bodega de 500 metros cuadrados aproximadamente y contaba con dos empleados, hoy se constituye en una alternativa de generación de empleo, pues ya alcanzó un número de 30 personas empleadas y está en una área de 2.500 metros cuadrados. Soy el fundador y administrador de la distribuidora Disfregó, el cual en el año 2007 vimos la oportunidad de distribuir un nuevo producto que llega a Colombia, Bicola, un producto líder. Iniciamos en septiembre, empezamos vendiendo mil cajas al mes. A los seis meses ya habíamos incrementado a cuatro vendedores en autoventa, llegando a vender 7.000 cajas mensuales. En el año 2010, con la retoma del ejecutivo de venta Francisco Rivera, reestructuramos la fuerza de venta, implementamos a 10 vendedores y tenemos 7 vehículos para la entrega. En esa reestructuración del año 2010 a la fecha, ya estamos vendiendo un total de 20.000 cajas mensuales, aspiramos a llegar a 30.000 cajas mensuales. Disfregó ha venido creciendo pese a lo difícil que es hacer empresa en la ciudad de Popayán y se constituye un ejemplo de superación, progreso y desarrollo en la región. Doy el agradecimiento a la empresa AG Colombia por darnos la oportunidad de distribuir sus productos. Estamos atentos a cualquier recomendación o sugerencia. También le agradecemos por darnos la oportunidad de crear más empleos aquí en el Cauca, que bastante falta que sí hace. También le doy el agradecimiento a toda la fuerza de ventas, a todo el equipo de trabajo por la cual ha puesto todo su empeño incondicionalmente para cumplir con los objetivos de la empresa y para cumplirle a nuestros clientes. Hoy en día en total somos 30 personas que trabajamos en esta empresa y todos estamos dispuestos a entregarlo todo. Es de anotar que al trabajador se le brinda capacitaciones de superación personal y sentido de pertenencia con la empresa. Y en Disfregos Popayán pensamos en grande para hacer realidad nuestro sueño. ¡Gracias!